¿Qué tal vecinos? Sean bienvenidos. Pues amigos, ella es Paloma Sánchez, mejor conocida ahora como Lady Pluri. Y más adelante vamos a ver por qué, pero ella es un gran ejemplo de por qué estos plurinominales de verdad deberían de desaparecer. Ya que ella lo ha dejado muy en claro, aparte de que es una opositora, traidora de nuestra patria, también se ha burlado, se ha burlado de los mexicanos. A esta joven sinaloense, pues nadie la escogió, nadie votó por ella, sin embargo tiene un curul ahí en la Cámara de Diputados. Y pues recientemente, antes incluso de la votación por la Reforma Eléctrica, ella se hizo conocida porque habló pestes de su, en ese entonces, compañero priista, el diputado capechano Aiza. El mismo que dijo que él iba a votar a favor de la Reforma. Ella dijo que habían agarrado al más pendejo. Esas fueron sus palabras. Y pues evidentemente le echó tierra a este campechano. Pero pues eso solamente fue el principio de lo que esta joven diputada pues iba a dar de qué hablar. Ella, así como todos los demás opositores, han disfrutado enormemente esta supuesta victoria que tuvieron ellos en la Cámara de Diputados el domingo pasado. Para ellos es esto, es una victoria, es demostrarle al presidente López Obrador que no todo lo que dice se tiene que hacer. Ellos lo están manejando de esta forma. Pero pues da hasta tristeza ver que parece que no se dan cuenta, que simplemente terminaron de cavar su tumba. Ella pues llamaba a la Reforma chafa, que no le hace bien a México. Pero más allá de sus creencias o de lo que ellos puedan pensar que si vender a nuestro país a empresas extranjeras es hacerle un bien a México, pues muy sus creencias. Sin embargo, ella se salió ese día a burlarse de la gente que estaba ahí en la Cámara de Diputados, pues exigiendo el voto a favor de nuestro país. Para ver si de alguna forma esta oposición abría los ojos y se dieran cuenta que no estaban votando en contra de AMLO, sino debieron haber votado a favor de nuestra soberanía. Vamos a ver rápidamente cómo se burló de esta gente que estaba ya en las afueras de la Cámara de Diputados. ¡No va a pasar! 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 ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¿Está en contra de la gente? ¡No es fútbol, señora! ¡No es fútbol! Pues así es, les digo, por eso es bueno conocerlos, saber quiénes son, con quiénes estamos tratando, quiénes son los que están ahí en la Cámara tomando las decisiones por nosotros. Porque pues no más, fíjense, vean más o menos, pues hoy sí que como dice este Twitter, el nivelito de la pluripaloma Sánchez del PRI, nadie votó por ella en la Cámara. Esto da pena ajena, chéquenselo. ¡Se dan cuenta que pareciera ser que estuviera en un estadio de fútbol, como lo dijeron en el video anterior, si no es fútbol, señorita, ahí pegando de gritos, está ardido, uy qué miedo, dice ella. Y esta es la razón, esta es la razón por la cual ahora ella es Lady Pluri y deja en evidencia lo poco que le importa al pueblo de México, lo poco que le importa a la gente. Porque pues ella bien dice, no, yo no voy a pedir ningún voto, no lo necesito, soy Pluri, dice ella. Escuchémosla. Carriado, nadie, no me importa, no voy a buscar el voto. Pues si no te importa porque ya no vas a volver a ser diputado. ¡Eso soy Pluri! ¡Eso soy Pluri, amén! ¡Eso es Pluri, amén! Carriado, nadie, no me importa, no voy a buscar el voto. Se dan cuenta, ahí mismo lo dice, nadie, no me importa, yo no pienso buscar, yo no voy a buscar votos, porque sabe que yo creo que nadie votaría por ella. Pero ese es el problema con estos Pluris a los que pues sus partidos políticos ahí los ponen y a ella yo creo que pues a ese nivel de argüendería, pues por eso es que el PRI la tiene en sus líneas. Ella es incluso la comunicadora social de los PRIistas. Y pues otro ejemplo lo tenemos con Jorge Triana, este panista, al cual al principio, pues esto, porque también así lo tienen, votó en contra de la reforma, que jamás se nos olvide que es un traidor a la patria. Al principio él dijo que aceptaba sin problema que un ciudadano lo cuestionara, pero dice él, este no es el caso, es un verdadero honor, dice él, que los traidores del ácido fólico me tachen de traidor a la patria. Primero dijo que pues era un honor que lo tacharan de traidor a la patria, imagínense, dice los traidores del ácido fólico, esto obviamente en burla. Y después sí salió a decir que mañana, dice, el día de mañana estaré presentando una demanda, una demanda de daño moral en contra de Mario Delgado y Citlaly Hernández, ambos obviamente morenistas, quienes resulten y quienes resulten responsables por la cobarde campaña que han emprendido en contra de quienes votamos contra la reforma eléctrica de López Obrador. Entonces, primero se sentía orgulloso de que lo llamaran traidor, pero ya después creo que fue demasiada la presión por parte de las redes sociales, que ahora sí dice que va a poner una demanda por daños morales. De verdad que esta gente no busca de dónde agarrarse. Y pues Mario Delgado, pues le contesta, le dice, quienes votaron en contra de la reforma eléctrica, afirma que su integridad está en riesgo si dan la cara al pueblo. ¿Por qué tienen miedo de que la gente se entere de su voto? ¿A quién representan? ¿Por qué les asusta que el pueblo sepa que traicionaron a la patria? Efectivamente, no hicieron nada más que eso, una verdadera traición a nuestra patria. Y pues Alejandro Moreno también le dice, no te cansas de hacer el ridículo Mario Delgado, dice, la oposición y la sociedad civil les pusimos la paliza de sus vidas. Chéquense nada más, yo no sé, yo no sé a qué se refiere Alejandro Moreno con esto que dice. Dice, defendimos el futuro de México y ustedes pasaron a la historia con la vergüenza de ser la primera iniciativa del Ejecutivo sin los votos para ser aprobada. Le dice también a Mario Delgado, eres un delincuente confeso, delincuente electoral confeso, ustedes ven al país como su campo de juego, nosotros como el hogar de millones de familias que quieren un México mejor. Insistimos, con la reforma eléctrica se estaba buscando un México mejor. Entonces, dice él que lo defenderán ante todo, se los demostramos una vez y así será cada vez que intenten ponerlo en riesgo. Entonces, estar en manos de empresas extranjeras no es estar, no es ponernos en riesgo, señor Alejandro Moreno. Les digo, y continúa él diciendo que pues nuestro orgulloso voto en contra nació de la exigencia de los ciudadanos. ¿De cuáles ciudadanos? me pregunto yo. El vergonzoso voto de ustedes nació del capricho de un solo hombre. No es un capricho, es o era realmente una intención de mejorar nuestra soberanía. Pero bueno, léelo muy bien. Dice, no les alcanzarán las amenazas y agresiones para acabar con la fuerza de millones de mexicanos que sí amamos a México. Bueno, pues ese será el pensamiento de Alejandro Moreno, que pues tampoco le creemos nada a este señor, que porque pues de tanta robadera que realizó aquí en el estado de Campeche, pues por supuesto que no tiene autoridad moral para hablar él de todo esto. Así que pues esperemos que de verdad ya lo investiguen a este, porque es otro que pues de verdad necesitamos que se aclaren muchas cosas con Alito y con toda la bancada, con toda esta gente que decidió, decidió echarse al país entero encima, porque no son más que unos vendepatrias. Y pues así mis queridos vecinos, con la Lady Pluri, ¿qué tal con esta persona? Que pues quién sabe cuánto más tiempo va a estar allá ocupando un curul y en realidad sin aportar absolutamente nada bueno y sí haciendo mofa de haber votado la reforma eléctrica de nuestro presidente. Por mi parte es todo mis queridos vecinos, les agradezco muchísimo su compañía durante el video. Les envío un gran saludo, un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo muy pronto. No olviden, si la información es de su agrado, compartan el video para poder llegar a más vecinos. Nos vemos.